En la historia electoral nunca, jamás, nunca quien ha ganado las elecciones en un país siempre ha ganado el voto por correo. Curiosamente, en estas elecciones no lo gana el Partido Popular, sino lo gana las izquierdas. Miren esta noticia, dice El CIS de Tezanos atribuye un 51% de voto por correo a PSOE y sumar frente a un 34% de PP y Vox. Y la pregunta que les tengo que hacer a todos ustedes que son telespectadores muy inteligentes es ¿Cómo es posible que siempre se dé esa estadística? ¿Quién gana el voto por correo? ¿Quién gana las elecciones? ¿Quién gana el voto por correo? Y en esta ocasión no. Hoy lo van a saber, claramente, lo van a saber. Lógicamente nosotros no tenemos cámaras en los centros logísticos de correos donde vemos cómo cambian una saca con otras. Eso no lo podemos decir. Pero estos resultados tan extraños van a tener una justificación en todas las pruebas, tanto escritas como audiovisuales, que ustedes van a ver en el programa. Señor Araujo. Bueno, con respecto al tema del voto por correo, ciertamente es llamativo este porcentaje. La explicación lo decimos nosotros en el propio informe. Es cierto que no le ha llegado a todos los ciudadanos esa solicitud de voto por correo. No les ha llegado la documentación. Tenemos no solamente testimonios, sino realmente pruebas fehacientes de modo audiovisual, en el sentido que no ha llegado esa documentación a aquellas zonas tradicionalmente de voto conservador, además de las propias investigaciones de los ayuntamientos, como el caso de San Sebastián de los Reyes, que el 5% electorado no ha podido votar por estos fraudes en los empadronamientos.